de siete años y su padre fueron asesinados a tiros por sicarios mientras disfrutaban en un balneario del cantón Tena en la provincia de Napo. Veamos. Los asesinos llegaron a bordo de dos motocicletas. Analizaron a sus víctimas entre la muchedumbre que disfrutaban del atractivo turístico. Sacaron las armas y dispararon. ¿A qué se le puede decir? Hay tanta inseguridad aquí. Lamentablemente yo vivo por aquí cerca y eso sí me preocupa con lo que se dio hoy. Definitivamente debe de haber más control por parte de las autoridades de aquí. Producto de este hecho violento, un ciudadano de 30 años murió al contado, mientras que una menor de siete años fue trasladada hasta el hospital, donde lamentablemente falleció. La madre de la menor fue testigo de este repudiable hecho de sangre. No, ella estaba en shock. Ella vio todo lo que pasó. Sucedió el último domingo aproximadamente a las cuatro de la tarde. Las autoridades policiales luego del acto violento levantaron información en el lugar. Paralelamente iniciaron con un barrido integral en la ciudad. Luego de varias horas, dieron con los presuntos responsables quienes están detenidos. Efectivamente existen alrededor de dos personas fallecidas. En este momento, Policía Nacional se encuentra con todos sus equipos de trabajo, conjuntamente con Fiscalía, realizando todas las diligencias y las pericias pertinentes para establecer con los autores de este hecho. Como evidencia, se encontraron dos motocicletas en las que presuntamente se movilizaron los asesinos y fueron abandonadas cerca al lugar donde se produjo los hechos. Informó Marco Orellano.